El compositor Carlos Lara desmiente a Rocío Sánchez Azuara y dice que sí tenía una relación con su hija Daniela. Y es que en días pasados falleció la hija de Rocío Sánchez Azuara, a los 31 años de edad, muerte derivada del lupus que padecía la joven. Tras el lamentable deceso, Rocío Sánchez Azuara señaló que Carlos Lara, padre biológico de Daniela, nunca se hizo cargo de ella desde que era niña y no aportaba económicamente y tampoco como padre era presente en la vida de Daniela. Al respecto, TV Notas buscó al compositor y lograron platicar para ahondar en el tema. Él asegura que hace tiempo hizo las paces con su hija y afirma que Rocío Sánchez Azuara solo lo quiere difamar, asegurando. La señora puede decir lo que quiera, no quiero hablar de mi hija y tampoco que se hable de mí, yo le prometí algo y lo voy a cumplir hasta el final. Dejaré que su mamá haga lo que quiera, mi hija se acaba de ir pero yo tengo mi conciencia muy tranquila. TV Notas le preguntó que qué pensaba de que Rocío lo haya pintado como a un monstruo, a lo que aseguró. Que me haya pintado como a un monstruo no es nuevo, lo he vivido por años, pero afuera no hay ni una sola persona que hable de mí de esa manera. Cada historia tiene tres verdades, la tuya, la mía y la verdad. Sobre José Luis Santiago, el hombre que crió a Daniela, Carlos dijo lo siguiente. Es un gran hombre, de hecho fue el primero a quien le di el pésame. Si alguien se preocupó por Dani fue él, nadie más. Él es el padre de Daniela, ni yo ni la señora, solo él. Es un ser admirable. También aseguró. A lo mejor no ayudé a Daniela con todos los gastos, pero sí con lo que pude y como pude. Daniela fue un ser iluminado que luchó terriblemente hasta el final, pero que desafortunadamente tuvo a dos padres disfuncionales. Por último le preguntaron si se pudo reconciliar con ella y aseguró. Mis responsabilidades con ella las afronté y me arreglé. Tan es así que por supuesto que mantuvimos una relación, pero en privado, por mensajes y chats en Facebook. Porque así lo deseó ella, no soy bueno ni malo. Así lo puntualizó Carlos Lara. Gracias por ver el video.